Sexos en Guerra está de regreso y por primera vez sus nuevos conductores juntos, Carla Díaz y Carlos Marmen. Carla estrenando Luke y Carlos con la mejor actitud grabaron ayer los promocionales para la nueva temporada de Sexos en Guerra. Ambos hablaron de su debut como conductores. Es una gran oportunidad, estoy muy agradecida, por supuesto es mi primer programa de conducción y espero hacer mi mejor trabajo y espero que también a la gente le guste lo que hago y muy contenta. Pues mira, es una cosa nueva para mí la conducción a nivel pantalla, a nivel azteca. Sí es cierto que anteriormente sí he trabajado como conductor animador, digamos que esto no es un conductor, es también animador. Sexos en Guerra es el primer proyecto que une a Carla Díaz y Carlos Marmen y no dudamos en preguntarles qué piensan si la vida les jugara la misma partida que a Ingrid Coronado y Fernando del Solar, la primera pareja de conductores de este programa que de amigos pasaron a pareja. Qué padre que se dio así con ellos, además que son grandes conductores, los admiro muchísimo y eso es un gran reto para mí, estar en este programa que ellos hicieron tan famoso y que los coronó tanto. Pero en el tema del amor no creo que suceda nada, la verdad Carlos es un tipazo, se me hace un hombre muy guapo también, por supuesto, y creo que a las mujeres les va a encantar, pero yo en este momento estoy, mi corazón está ocupado. No soy adivino, yo voy a conducir, el tiempo lo dirá todo, pero yo creo que cada uno va a estar por su lado, nos vamos a divertir, tiene que haber química, porque si no hay química no se la vamos a transmitir al público, pero que su novio puede estar tranquilo en su casa o su marido o lo que sea, viendo el programa y que no va a pasar nada. Sexos en Guerra con Carla Díaz y Carlos Marmen estrenó domingo 7 de septiembre, 8 de la noche, por el 13. Bueno, Isri también tenía pareja, y el tiempo, no, porque dice que ya su corazón está ocupado, y el tiempo después puso todo en su lugar, ¿verdad que sí? Cuando está Pati, puso todo en su lugar y ahora ya está dos hijos, ¿verdad que sí? Bueno, pero por lo tanto que sea un éxito el programa. Entonces domingo 7 de septiembre, ahí estaremos, me encanta la tarde de la noche. Ah, está bueno la noche. 8 de la noche. Me están diciendo por...